Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, le da para nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, le da para nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. María, Madre de Dios. Bueno. Santa María. Madre de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios.